Saludos amigos, en este video tutorial voy a presentarle algunas respuestas al problema, al ejercicio que plantee la vez pasada. Por acá, por esta región y en los comentarios voy a dejar algunos enlaces que tienen que ver con esto. Entonces voy a recordar en que consistía el ejercicio y luego a presentar la respuesta. Bien, el ejercicio lo que consistía era lo siguiente, partimos de un sketch, de un croquis, en donde tenemos un arco. Aquí no le pusimos ninguna restricción a esto del sender, los extremos del arco y el radio estaban libres. Eso era lo importante acá. Pero, luego, basándonos en este croquis, y vamos a crear otro croquis en el mismo plano, vamos a editarlo acá, y ahora, utilizando esta herramienta esta herramienta de geométrica externa, y vamos a crear otro croquis totalmente restringido, donde no dijera algunas restricciones que están parcialmente restringidos, nada de eso, sino que diga totalmente restringido. Está bien, ese es el ejercicio. Ok, entonces, fíjense, yo voy a hacerle aquí algunas observaciones. Fíjense que cuando dejo el cursor allí, en la última línea aparece entre paréntesis una G y una X. Eso significa que, bueno, ese es el atajo. Y muchas de estas herramientas tienen atajo. Entonces, bueno, ustedes deciden si quieren darle un clic acá, o si prefieren darle el atajo con el teclado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Damos aquí un clic y creamos la geometría externa y pasamos acá. Entonces, yo voy a plantear aquí lo que para mí me parece que si no es la solución más sencilla y más rápida, es una compite con otra que está muy cerquita por ahí. Pero solamente voy a plantear una. Y luego de que yo planteé mi solución, les voy a mostrar unas soluciones que plantearon dos amigos del grupo de Ficar en Español. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, me voy aquí a crear un arco, coloco en cualquier parte, aquí no hay ninguna restricción, el centro, ¿sí? Y luego le impongo la restricción de que coincidan. Fíjense de qué color está el extremo del arco y cuando acerco esto, esto cambia de verde a, digamos, como un amarillo, algo así. Y ahora, si me muevo por acá, fíjense que eso no coincide, pero si yo acerco esto aquí, fíjense que se activa también, se ubica ese color. Esto significa que el otro extremo va a estar en este lugar. Un clic aquí, y entonces tengo dos arcos, uno de la geometría externa y otro el que recién cree, pero no tengo el problema resuelto. Entonces, ¿cómo voy a hacer aquí? Bueno, le voy a dar un clic acá, otro clic aquí, y le voy a imponer la restricción de igualdad. Igual que en la parte anterior, cuando seleccioné la geometría externa, fíjense en la última línea, allí que entre paréntesis está una E. Otra vez, a los que le gustan los atajos del teclado, bueno, ahí lo tiene, presione simplemente la E y ahí le van a dar. Le voy a dar un clic aquí. Y con esto, tengo el croquis completamente restringido. Está bien, eso es mi respuesta a este ejercicio. No es la única, aquí hay muchas. Entonces, yo lo que voy a hacer a continuación, voy a presentar las respuestas, como les dije, de dos integrantes del grupo de Fricard en español. Ellos son Eukerio y Juan Manuel. Entonces, vamos a ver las respuestas. Aquí, Eukerio planteó, él planteó cinco respuestas, ¿sí? Hay unas que se parecen a otras, pero bueno, está interesante esto porque se ve lo versátil que puede ser Fricard y cómo los usuarios van buscando alternativas a una, para dar respuesta a una misma situación. Entonces, yo voy a ir, vamos a decir, narrando lo que hizo Eukerio aquí. Si me equivoco, Eukerio, por favor, me corrige. Entonces, aquí, Eukerio partió del croquis anterior y ya le aplicó la parte de geometría externa. Y ahora creó un arco y fíjense que ese arco está, otra vez, sin ningún tipo de restricción. Colocó el centro y los extremos allí, digamos, en cualquier parte del plano. Y ahora lo que hizo fue que Eukerio le agregó restricciones de coincidencia a un extremo, al otro extremo, ¿sí? Y con eso, aquí hay una cosa, aunque parezca coincidente, si los centros son coincidentes. Fíjense el tamaño, si se logra ver el tamaño de estos puntos, de este y de este, y el de aquí, no es que esté más grande, sino que hay dos puntos. Entonces, luego de esto, lo que hizo Eukerio fue, separó un poco los dos arcos para tener la facilidad para seleccionar cada uno y luego de eso, darle la restricción de igualdad, ¿sí? Aquí le colocó la restricción de igualdad. Bueno, esa fue la respuesta 1 de Eukerio. Está bien. Ahora, y se dan cuenta que está totalmente restringido. Ahora viene la respuesta 2 de Eukerio. Esta vez volvió, hizo otra vez, restricción, restringió los extremos que estuvieran en los mismos lugares y después de esto, si se dan cuenta, dónde escogió la geometría que recién había creado. Fíjense que aquí igual están bien cerca una de la otra. A lo mejor es más difícil hacerla dándole un clic aquí y otro clic aquí. Entonces, se fue a la parte de aquí de la, donde están los elementos de la geometría que se van creando y la seleccionó allí y allí le dio la restricción de igualdad. ¿Está bien? Ok. Esa es la segunda respuesta de Eukerio. La tercera respuesta. Ok. ¿Qué hizo Eukerio aquí? Ahora cambió. Fíjense lo que hizo. En lugar de crear los arcos arcos con centro y dos extremos de los arcos, entonces escogió la otra opción que tiene crear arco que es con tres puntos y entonces en esos arcos se seleccionan los puntos que están en el extremo y cualquier punto que esté contenido en el arco. Entonces él colocó esta otra respuesta por allí. Entonces seleccionó, seleccionó uno, seleccionó el otro y fíjense que otra vez el tercero lo dejó en cualquier lugar por allí y ahora le aplicó otra vez la restricción de igualdad a los dos arcos y quedó completamente restringido. Ok. Ahora viene la cuarta respuesta de Eukerio. Volvió con el arco, con centro y dos puntos. Esto que aparece por aquí, eso son fallas de origen. Me imagino que cuando grabó Eukerio yo los tomé así. No le quise molestar a que volviera a hacer. Y bueno, como igual se puede ver el video, ahí vamos a seguir. Entonces, otra vez, ¿qué hizo acá? Otra vez, tres puntos. Uno en un extremo, allí falló el punto, otro en otro extremo y aquí en esta parte si logran ver, cuando el tercer punto lo colocó cerca de la geometría externa, entonces se aplicó automáticamente la restricción de tangencia. Y entonces con eso, aquí está, fíjense que está el iconito que dice que una es tangente al otro. Significa que en este caso se igualan. Y ahí tenemos otra solución. Y como se dan cuenta, está completamente restringido. Bien. Ahora vamos con la quinta solución de Eukerio. Y esta vez, me parece bien lo que hizo Eukerio aquí. Fíjense lo que hizo Eukerio. Eukerio hizo lo siguiente. Empezó el arco. Fíjense ahora la herramienta que escogió fue esta centro y dos extremos del arco. Y me parece bien que hizo esto para notar algo por acá. El centro lo escogió igual al centro de la geometría externa. Uno de los extremos lo hizo coincidir. Y el otro, fíjense lo que pasa, que también lo hizo coincidir. Entonces, vamos a... Entonces, fíjense que aunque esto esté verde, que normalmente era señal de que el croquis está completamente restringido, entonces indica aquí que hay un mensaje de Fricat que está diciendo que hay restricciones parcialmente redundante. Y entonces, ¿qué hace Eukerio acá? Bueno, le da un clic aquí y dice cuál es la restricción que está parcialmente redundante. Y aquí él le elimina. Vamos a ver. Él le elimina. No. Aquí, ¿qué hizo? Vamos a ver. Ok. Ah, la eliminó. Sí la eliminó. Y ahora, lo que hizo fue otra vez. Como hizo en una de las soluciones anteriores, colocó la igualdad entre dos arcos y listo. Ahí está la respuesta. Ok. Esta respuesta que está acá es la de la que propuso Juan Manuel. Realmente son dos respuestas, perdón. Entonces, la primera de las respuestas de Juan Manuel, él empezó, en sus dos respuestas, él utilizó el mismo, la misma forma de... Ok. Aquí lo que está haciendo es creando la geometría externa a partir del croquis anterior. Y ahora... Ok. Ahí le di un clic donde lo quería y tuve que darle pausa. Entonces, ¿qué es lo que le hacía? Que Juan Manuel creó primero la geometría externa y él partió otra vez. Él creó, vamos a verlo acá, él creó los arcos, estos dos soluciones, con estos centros y extremos de los arcos, ¿no? Y pero el partido de que estaba, había restricción de coincidencia en los dos centros, en el de la geometría externa y el del que estaba creando, del que él estaba creando. Ok. Entonces, allí lo colocó, fíjense lo que sucedió allí. Ahí lo colocó y el segundo punto, fíjense, el primer punto lo colocó coincidiendo los dos centros, ¿no? Este lo colocó en alguna parte por allí, como vieron, y el segundo, aquí le agregó la restricción de que el punto estuviera sobre la geometría externa. Por eso, esto que está acá. Ok. Una vez que hizo esto, entonces, ¿qué sucede acá? Si él le agregara aquí, en este lugar, restricción de coincidencia, de que este punto y este punto que está acá fueran el mismo, entonces iba a haber una restricción parcialmente redundante. Y entonces, ¿cómo se libró él de esta situación? Bueno, lo que hizo fue que hizo coincidir, aquí, vamos a verlo, fíjense, aquí está, lo que hizo fue que hizo coincidir los dos puntos en la misma vertical. Lo hizo para este y lo hizo para este también. Ahí van a ver cuando aparezca. Entonces, lo hizo aquí y ahí está, le volvió a hacer la restricción de verticalidad y con eso el croquis quedó completamente restringido. Ok. La segunda respuesta, vamos a verla ahorita. Ok. Partiendo otra vez del centro. Ahora, él colocó, hizo coincidencia en los centros de la geometría externa y del que él estaba creando. Y luego, ¿qué le hizo aquí? Le colocó una restricción de igualdad. Y volvió a colocarle nuevamente restricción de verticalidad y con eso logró que el croquis estuviera completamente restringido. ¿Está bien? Entonces, bueno, a mí me parece que estuvo bien interesante lo que sucedió acá. Este... Estas son el fin de las respuestas, ¿sí? Cada uno... Eso no significa que uno es mejor que la otra. Lo mejor, bajo los parámetros de un usuario, una respuesta le resulta más conveniente que las otras. A mí me parece que la que yo propuse fue por la que me inclino. Pero eso no significa que otros tengan que tener la misma opinión que yo, ni de alguno de esto, pero hay aquí una... Un pequeño espectro de soluciones a un problema que es muy sencillo. Bueno, eso es todo lo que les tenía por ahora. Si les ha gustado el video, los invito a que le den like, a que hagan comentarios, sobre todo, si tienen alguna... Un ejercicio por proponer. Y a los que propusieron sus respuestas, si hubo alguna imprecisión o cualquier comentario que quieran hacer, también los invito a que lo hagan. De todas maneras, bueno, otra vez, mi invitación es que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, a que compartan, si le dan like, si les gustó, bueno, los invito también a que le den like, y a que le den a la campanita para que estén pendientes, porque tengo otro ejercicio por allí, y si les gustó este, bueno, a lo mejor el otro también les gusta. Saludos y hasta un próximo video.